El programa de hoy, teniendo en la cuenta las elecciones en Estados Unidos, pues quiero como redondearlo acerca de ese tema, porque está muy importante la luna negra, que ahora está en Libra, el signo de la señora Kamala Harris, y Júpiter que está en Géminis, el signo de señor Donald Trump. Ya hemos visto cómo Júpiter favoreció al señor Donald Trump para mí de tres maneras, salvándolo, digamos así, de dos atentados, y haciendo que sus juicios legales se los pasaran para después de las elecciones. Bien, Júpiter es el benefactor. Puede servirle también para llegar a la presidencia nuevamente, como le sirvió cuando fue presidente, porque Júpiter estaba encima del Júpiter natal de él, y ya sabemos que Júpiter es el gran benefactor. Bien, pero ya le sirvió. Ya Júpiter hizo el oficio que tenía que hacer. Pero resulta que la señora Kamala Harris es Libra ascendente de Géminis. Y vimos cómo su complemento, su vicepresidente es Aries, el complemento de Libra. Y repito, para algún, para alguna persona que ha visto el programa, la astrología no se basa en lo que digan los periódicos. La astrología no se basa en lo que digan las encuestas. Hice un programa anterior sin saber cuál era el complemento de la señora Kamala Harris en su presidencia, o en su futura presidencia. Y al saberlo, hicimos un programa poniendo como ejemplo cómo combinar dos cartas. En este caso, el vicepresidente le sirve más a Kamala Harris para su presidencia, que el señor Benz para Trump en su presidencia, porque hay más complemento. Marte está ahora en Leo. Acaba de entrar a Leo. Y a Marte le gusta estar en Leo. Leo es el ascendente del señor Trump. Él nació con Marte en Leo. Pero hay un pecado que se llama la Ibris. H-I-B-R-I-S. Investiguen ustedes qué es la Ibris. Porque para mí, después de mí, el mayor pecador con la Ibris es el señor Donald Trump y cualquier persona que cometa el pecado de la Ibris. Se llama el pecado de la desmesura. Creerse más allá de la medida. Estar por encima de los dioses. Todos cometemos el pecado de la Ibris. Pero más las personas que son Leo o ascendente Leo. Marte es el guerrero, el dinamismo, la fuerza de voluntad, el que canaliza la energía en una dirección determinada. Pues bien, el señor Donald Trump es Géminis, que es aire, y la señora Kamala Harris es Libra, que también es aire. Ese Marte en Leo está a mitad de camino entre Géminis y Libra, ayudándole a los dos, al que menos cometa el pecado de la Ibris. Ahora, fíjense bien, como el tema de las votaciones es, para mí es tan raro en Estados Unidos, fíjense cómo la señora Hillary Clinton ganó la presidencia en la cantidad de votos mayor que la de Trump. Pero en el sistema gubernamental de Estados Unidos ganó Trump. Ahora hay que preguntarse también lo mismo, lo que ocurrió en Venezuela. ¿Cómo quedan los astrólogos que van a decir quién va a ser el presidente cuando es la mentira la que está ganando? Cuando es la mentira la que entra ahí. Y esa es parte de la Ibris, el que habla de una forma mentirosa o el que actúa fácil, engañosamente. Le acaba de ocurrir a la señora Corina Machado, que también es Libra, y también tiene la luna negra encima, empoderándose ella, no como la presidente que iba a ser, sino empoderándose ella como la mujer líder, con un personaje que a mí me parece mucho como a Biden, que ya está que como que se desarma. El señor Edmundo González, que por cierto es Virgo, pero ya se le salió la luna negra de Virgo, ya puede hacer mucho más. Entonces, a partir de lo que estoy diciendo, el señor Plutón, que el 20 de noviembre, este mismo mes, entra a Acuario, favorece a todas las personas Géminis y a todas las personas Libra los próximos 20 años, o a todo lo que tengamos en Géminis y en Libra. Me parece encantador que como la era de Acuario va a ser en América, porque la de Pisces fue en Europa, era una era de agua y por mar invadieron todo el resto del planeta. Ahora en la era de Acuario, el continente de la era de Acuario es América, todo América, pero la América comunitaria. Y para eso Plutón beneficia a Géminis y a Acuario, de modo que debemos saber cómo compartir con el prójimo lo que somos y lo que sabemos. Ya vuelvo, para seguirlo compartiendo. Hola queridos astronautas, voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año, qué mito van a vivir o del cual tienen que salir. Si paren su cita personal conmigo, al correo o a la página que sale en pantalla. Te espero. Como el Nódulo Norte, el futuro está en Aries y yo nací con el Nódulo Norte en Aries. Por eso de hoy en dos meses cumplo 75 años, porque él da la vuelta cada 18 y medio años. Ustedes los Aries tienen que saber que la vida les sonríe, pero ríenle ustedes también a ella dando lo mejor de sí, del yo soy de Aries, para que de verdad lleguen buenas oportunidades en este futuro que ya se está yendo porque se va en enero del 2025 para volver en 18 años y medio. De modo que sean más razonables, como más tolerantes, no tan impacientes, más relajados, no tan acelerados, más comprensivos, no tan agresivos y pongan atención a los detalles y a los mensajes que les manda ahora a la vida para que el futuro que está en ustedes sea más promisorio. Tauro tiene la tierra y a Urano ahora juntos. ¿Qué significa eso? Que piensen que ahora es cuando pueden cosechar los frutos momentáneos de semillas sembradas. Obviamente en la tierra no hace mucho. Publiquen, lean, escriban la propaganda que se hagan, los contratos que firmen, los convenios, lo que enseñan, lo que aprendan, lo que compartan. Toda esa abundancia que puede llegar ahora les ayuda a que también otros compartan la abundancia que tienen con ustedes. Solo un consejo, como Tauro es el signo menos espiritual del Zodíaco, a pesar de que Gautama era Tauro, pues eleven su espíritu sobre las adversidades, o sea, levanten la vara, el retén, pero razonando correctamente y tomando también el tiempo necesario, lo que haya necesario en ustedes para abrirle mente a otros niveles, para pensar diferente. Y pensando diferente, pues Júpiter en Géminis, que aún está retrogrado, ¿para qué les sirve? Para sentirse saludables, ricos aquí, sabios, amados por la vida. Yo creo que eso es parte de la sabiduría de Júpiter con Géminis. O sea, procuren concentrarse como más en un centro de gravedad intelectual, mental, para atraer hacia ustedes todo aquello que puede estar disperso en su rutina diaria, porque acuérdense que Géminis lo rige Mercurio que va y viene y sube y baja y da vueltas por todas partes. Entonces, para ello ejerciten la tensión y no decidan nada a la ligera. mejor sepan llevar el hilo de los acontecimientos a la par con sus ideas y con sus pensamientos, pues recuerden que la frase de Géminis es esa, ¿no? Yo pienso. Por lo tanto, pues, basesen más en sus ideas. Cáncer, que ahora tiene la rueda de la fortuna encima, se le acaba de ir Marte de allí. ¿Qué significa? Que sean más discretos, más prudentes, menos críticos y digan tan solo lo necesario. Por eso el sensor es de gente más experimentada en aquello que ustedes quieren lograr, en aquello que van a firmar o en llegar a acuerdos, en especial con abogados, con arquitectos, directores de empresas, los políticos. Igualmente, la gente en puestos directivos les puede ayudar y si ustedes son los que están allí, ayudar a los demás, así como gente muy cercana a ustedes, como sus hermanos. Y para ello desarrollen más, con la rueda de la fortuna y ya que se fue Marte, su paciencia y la persistencia. ¿Por qué? Pues porque eso los hará invencibles junto con su honraez y su pacifismo, digámoslo así. Marte entró a Leo y a Marte le encanta estar en Leo. Pero ojo, ahí no vean los errores ajenos, sino las virtudes ajenas. Porque Marte es Dios de la guerra y con este dedo le pueden sacar el ojo a otro. Y acepten a los demás tal cual ellos son. Por eso, como que con Marte sírmanle a otras personas de guía. Más que si fuera como un hermano, sepan que curándoles sus heridas a los demás, las suyas también dejarán de dolerle a ustedes, ¿no? Y aprendan lo más que puedan, ocupando todo el tiempo en ello, en especial en temas que tenga que ver con el conocimiento nuevo, con la sanación, con terapias, terapias diferentes, claro, ¿no? Para el crecimiento también interior de ustedes. Por eso, yo creo que cuando Leo no es un signo muy intuitivo, tienen que aprender de ello, ahora que Marte está en ustedes. Virgo, pues no tiene ahora ningún factor encima y les toca ser no solo más decididos a la hora de tomar partido momentáneamente, sino creo que más esmerados en su labor diaria buscando dentro de ustedes la forma de solucionar los problemas que ahora los tienen agarrados. Y yo creo que como la psicorrigidez está por ahí metidita, pues tienen también que ser como más abiertos y no tan dogmáticos. Por eso la frase de Virgo es yo analizo y el discernimiento que tienen que saber no solo cómo comunicarse con los demás, sino qué están como firmando, porque fácilmente pueden caer ahora en algún error por falta de observación, especialmente con los compañeros del trabajo. Y todo ello puede llevarlos a cumplir con sus propósitos comunitarios a través del trabajo. Sean buenos líderes ahora. Hola queridos astronautas, voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año, qué mito van a vivir o del cual tienen que salir. Si paren su cita personal conmigo, al correo o a la página que sale en pantalla. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero, no. También podemos hablar de tu vida familiar, cuándo te conviene más casarte o cuándo tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir a estudiar. Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. En el tránsito de la semana, como Marte esta semana entró a Leo, es muy importante porque se va a poner retrogrado. Marte va a estar en Leo muchos meses y por eso quiero hablar de ese tránsito. ¿Qué significa para los aries? Sencillamente romper la rutina pero sin atropellar a otros. Y mejor aún, si lo haces incluyendo a varios de ellos en sus futuros planes, compartiendo como proyectos, como temas de conocimiento tales como el esoterismo, como la astrología o viajando. Entonces, como pueden aparecer nuevas personas en su vida, estén atentos y no les cierren la puerta. Mejor muévanse lo más que puedan porque Marte es el movimiento. ¿Cómo favorece a Marte Leo en Tauro? Hace lo que llamamos una cuadratura y es voltear una esquina. O sea, muévanse lo más que pueda, pero háganlo sabiéndolo hacer. Así les toque crearse su propio mundo independiente lleno de genialidades o creándose sus propias dificultades. Por eso, invéntense una nueva forma de vida diaria. Marte con Géminis, ahora Marte en Leo lo favorece. ¿Para qué? Para ser más imaginativo, para inspirarse más, para indagar más en su centro intelectual, para ser más espiritual, más psíquico, sabiendo que rodearse del ambiente apropiado, como más místico, como más lleno de música sacra, por decir algo, o aprendiendo algo acerca de la nueva llamada, nueva era, sí, eso le puede servir. Marte en Leo, con el mismo Leo, pues caray, es como un dinamismo, es que va a estar mucho tiempo ahora en Leo. Entonces, yo creo que ahí no deben ser ni olvidadizos, ni descuidados. Cuidarse de la Ibris, que es el pecado que va a ir contra el candidato Trump en la presidencia, por decir algo, y hasta le conviene observar inclusive más sus sueños por estos días a los Leo. Con respecto a Virgo, piensen en sus propias utopías, o en los ideales, pues allí hay mucha información, y vea qué pueden de esas utopías, desutopizarlas, realizándolas en su vida diaria, acerca de todo lo concreto, porque es que Virgo rige la rutina diaria. Y allí, con ese Marte, pues mejor mejore su humor, y traten de mejorar también el de los demás, así como de ser bondadosos con quienes sufren. ¿De qué le va a servir Marte a Libra? Pues es muy favorable, para agudizar su percepción mental especialmente, y para llegar al fondo de aquello que le inquieta, o que lo pone a dudar. Por eso sean más flexibles, pero sepan indagar dentro de ustedes mismos, y no sean tan obsesivos. ¿Por qué? Porque ahora sepa que puede bajar como buen Libra hasta el infierno, o subir hasta las partes más altas de su propia realización. Sencillamente conozcas en más con este Marte. Marte con escorpión también hace lo que llamamos una cuadratura, y allí puede haber algún peligro escondido. ¿Bien? Porque puede haber personas con las que ustedes son intransigentes, o que van a ser intransigentes con ustedes. Por eso, cuídense del veneno que ustedes puedan expeler, o que se los manden a ustedes, porque Marte puede incluir hasta cirugías, ya que la jeringa es la que lleva el veneno. Marte en Leo con Sagitario es muy favorable, entonces es un buen momento para aprovecharse de su energía mental, de su intuición, de su lógica, de ponerse a adoptar o ver el mundo de una forma más objetiva, y que no es más que, pues comprendiendo ustedes su vida, acomodándole un significado a la vida, y Marte los canaliza hacia otra, esa otra dirección, porque ahora para usted viene un logro poderoso. ¿Para Capricornio? Pues digamos que, ¿cuánta gente va a envidiar ahora la posición que muchos de nosotros los Capricornios vamos a tener como líderes, y por nuestra forma de vivir? Porque ahora las cosas se nos podrán resolver solas. Tan solo si fuéramos un poco más conscientes de que somos nosotros quienes debemos absorber del exterior lo que nos sirve a los que nos perjudica, y diseminar las percepciones por el medio ambiente. ¿Bien? Marte se opone entonces a Acuario porque desde luego hace una gran oposición. ¿Eso qué significa? Que debemos dedicarnos a arreglar todas las desavenencias, todo lo que se nos oponga, y los malentendidos que puedan ahora, que podamos ahora tener con la gente más allegada a nosotros mismos, sea los hermanos, la pareja, los parientes, los compañeros de trabajo. Y si armonizamos la comunicación con los demás, pues el sol, que está en Acuario, no será tan adverso ni estará a espalda nuestra. Saturno está ahora retrógrado en Pisces. Entonces, ¿para qué le sirve Marte? Porque Marte es como el acelerador, y Saturno es lo que nos frena. Pues oigan, nos sirve para quitar las nubes grises que haya en los próximos meses para los Pisces, y calmar la intranquilidad, la emocionalidad mental, buscar un equilibrio entre ambos centros, lo emocional y lo mental, para que la confusión diaria, pues no nos frene como Saturno que nos bloquea. ¿Sí? O sea, no se imaginen lo que no es. Hola, queridos astronautas. Voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año. ¿Qué mito van a vivir o del cual tienen que salir? Si paren su cita personal conmigo, al correo o a la página que sale en pantalla. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal, que es salud, trabajo y dinero. No. También podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Como la luna negra está en Libra, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pónganse de acuerdo con los demás a los niveles personales, sociales, emocionales. Porque si ustedes utilizan ahora bien su habla, su poder de hablar, no van a cometer errores de juicio. Entonces, con la luna negra en Libra, piensen antes de expresar sus sentimientos para que aquello que digan den el blanco. Por eso, no divaguen mentalmente. Porque es mejor que las decisiones que les haga tomar la obra a la vida que está entrando la luna negra, pues no les oscurezca el horizonte, ¿no? Controlen bien. Pues hasta los tics nerviosos, por decir algo. Las ansias de moverse, las conquistas que pueden hacer ahora, las compulsiones. No sé, con la luna negra, hasta el 15 de octubre del año entrante tendremos mucho que hablar. Hasta la charla estúpida a ustedes no les conviene en este momento. El sol está en escorpión. Y hemos dicho que la luna negra va a estar libre escorpión, libre escorpión. ¿Qué significa esa condición que va a haber ahora para los escorpión? Que, pues, deben observar más lo que viene, lo que los enfrenta a ustedes. ¿Qué se opone a ustedes? ¿Y qué van a vivir en esos conflictos que van a estar viviendo con el público en general, con la familia y no apasionarse tanto con lo que sucede? Por eso tienen que canalizar todos sus esfuerzos más bien en el sentido positivo de controlar lo que dicen y lo que sienten, ¿no? Porque si se nos va a salir el veneno, entonces dejen el histerismo a un lado, ¿sí? Mercurio, la luna y Venus están en Sagitario. Eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque si Venus es la alegría, salgan de la tristeza. Si Mercurio son los pensamientos, pues salgan de las tormentas mentales encerradas en su alma, porque la luna rige el alma. O sea, es un muy buen momento para estar armonizados consigo mismos. De modo que aprendan a decir lo que piensan con ese Mercurio sin discutir con nadie, que es ese Venus que trae más la alegría. Ni defender teorías ajenas o también calmen los nerviosos que puedan estar porque la luna rige la parte emocional. Lo que le produzca, de lo que ustedes se enteren ahora, pues no le pongan tanto pique a eso. No se dejen influenciar por ello tanto. Y Plutón se va de Capricornio. De modo que lo que vayan a decir, piénsenlo bien porque es la última explosión. Este mes terminan las explosiones de Capricornio. Piénsenlo bien porque puede no ser el momento de lo que van a decir o de lo que van a explotar. Así que por ahí un dicho dice que el pan se quema en la puerta del horno. Ya va a salir el pan del horno. No lo quemen porque pueden ahora cometer errores ante los demás. Sepan pedir consejo. Sepan también darlo acerca de sus motivos próximos en la vida. Y luego hagan un balance de lo que fueron sus últimos años, sobre todo los últimos siete años de su vida. Por eso sean más conscientes y cambien de opiniones las veces que sean necesarias. Y como este mismo mes Plutón ya entra a Acuario y ahora en Acuario no hay nada. Traten de no ser muy explosivos, no tan imprudentes. Más bien observen su relación con los hermanos, con los medios de comunicación, pero también con la tecnología. Y si tienen algún viaje que esperaban y no les resulta, pues esperen hasta que se dé porque tal vez no sea el momento de que el boscán explote. No se decepcionen y sean más comprensivos con los demás porque Plutón es ya estallé. Si sienten algunos terremoticos o temblores ahora que se está acercando Plutón, pues tratan de comprender sus ideas y las de los demás. Y cómo viven entonces y cómo van a compartir su rutina diaria porque esta va a cambiar completamente. Cuando explota un volcán, la lava cambia literalmente el paisaje. Pisces con Neptuno y Saturno ahora retrógrados en su propio signo, pues digamos que armonicen como las relaciones con ustedes. Saturno dice esta es la realidad, pero Neptuno dice hay esta otra realidad. De modo que todas las relaciones conyugales, sentimentales, sociales y laborales que estén ahora dañadas, frenen o si se dañan, pues que no los afecte y sean más conscientes de las necesidades ajenas. Ojo, con Saturno encima están en un funeral, entonces no discutan, no peleen, se dan espacios, sepan arrodillarse en el momento y no decían nada a la ligera. Ni tampoco se imaginen el tiempo charlando mecánicamente en cosas sin importancia, ¿sí? Con Saturno el tiempo vale oro, decían mi abuela materna. Hola queridos astronautas, voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año, qué mito van a vivir o del cual tienen que salir. Separen su cita personal conmigo, al correo o a la página que sale en pantalla. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero, no. También podemos hablar de tu vida familiar, cuándo te conviene más casarte o cuándo tener los hijos, o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir a estudiar. Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Es una buena fórmula aprender en la vida, hacer felices en la vida con lo que hacemos. Para hacer felices a los demás con lo que somos. El ser y el hacer son fundamentales. Lo que yo soy se estudia en la casa 1 del Zodíaco y lo que yo hago se estudia en la casa 6. Son las dos casas de abajo, la 1 y la 6. Y eso me lleva a pensar que a veces uno tiene que cambiar de vestimenta. O sea, cambiar, si me voy a volver mariposa es que voy a hacer otras cosas. Por lo tanto, no puedo hacerlas con esta vestimenta. Es bueno cambiar de vestimenta, es bueno cambiar de disfraz. Pero más importante es sabernos poner el disfraz apropiado para el momento oportuno. El que no está vestido con traje de bodas, que lo echen afuera. Que allá será el llanto y el crujir de dientes. Eso nos enseña Plutón. Que a las buenas o a las malas nos tenemos que quitar lo que ya no somos. La máscara que nos ponemos. Entonces, me parece que cambiar de disfraz para nosotros es fundamental. Porque a veces la máscara se nos pega tanto que se nos olvida que es una máscara. Yo tenía la máscara del arqueólogo. Ahora tengo la máscara del astrólogo. Pero tengo una máscara que usaré toda la vida hasta cuando me la quite la madre tierra. La máscara de Mauricio Puerta. Es la forma en que me muestro. Yo me muestro como Mauricio Puerta. Pero él se muestra con la máscara de arqueólogo, de astrólogo, de conferencista, de escritor. Sepamos cambiarnos el disfraz ahora que Plutón va a entrar a Acuario. Nos vemos en el próximo programa Cono Sin Máscara. Gracias. 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 Gracias.